Nos encontramos aquí en la farmacia que estamos inaugurando en el día de hoy, adscrita al Fondo Administrativo de Salud del Ministerio de Energía Eléctrica. Se encuentra con nosotros el presidente del FASME, el presidente de Corpolet, y nuestro regente, Carlos Donacemento. Aquí en esta farmacia vamos a tener más de 80 tipos de medicamentos, a bajos costos, por debajo del costo que está normalmente en las farmacias privadas, y va a permitir que la Fuerza Trabajadora tenga acceso a estos 80 tipos de medicamentos. También contamos con el kit especial que hemos diseñado aquí para combatir la COVID-19, que tiene todos los medicamentos que están aprobados por la Comisión Presidencial a la Prevención y el Control de la COVID-19, y que nos permite también que nuestros trabajadores tengan acceso a estos medicamentos. Y bueno, estamos muy contentos de inaugurar esta farmacia, que nos va a permitir el acceso a los medicamentos en medio de este brutal y criminal bloqueo económico y financiero, y que la Fuerza Trabajadora tenga siempre salud. ¡Venceremos! ¡Gracias!